Pasa Sánchez Minho, corto el toque para Herbes, preparada la jugada y es muy buena que está Sánchez Minho, el cabezazo, gol, gol, Forlín, gol, sí, 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 de Boca, apareció Forlín por el área, preparada la jugada Pichi Herbes, Sánchez Minho, el cabezazo de Forlín en 7, en 7 lo gana Boca, 1 a 0. ¡Gracias!